El director de Fonatur, que es del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la instancia encargada de supervisar y ejecutar la obra de construcción de los más de 1.500 kilómetros del Tren Maya, Rogelio Jiménez Pons, le dijo al diario El Financiero que todo el dinero que obtenga cuando el Tren Maya funcione, y además todos los trenes, las vías, todo va a pasar a ser propiedad del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene como objetivo no solamente que el Ejército lo construya en buena parte, lo administre, sino que además las ganancias que se obtengan por el transporte de pasajeros y el transporte de carga van a servir para enviarlos a los fondos de pensiones y retiro de todos los militares que ahora paga la Secretaría de Hacienda y que la idea es que se autofinancia a través de los recursos que obtenga el Tren Maya. El director de Fonatur consideró que es un premio para el Ejército que se termine el Tren Maya y que el gobierno se los vaya de alguna manera a donar, a poner en manejo. Dice también que además de esto se garantiza que nunca se va a privatizar y además de esto se garantiza que habrá mucha seguridad en el Tren Maya porque lo va a operar y lo va a administrar el Ejército Mexicano. Así que para quienes tienen dudas de que esto que se dijo es un rumor o algo, no es una declaración, es una entrevista que dio el director de Fonatur, el señor Rogelio Jiménez Pons, al diario El Financiero y confirma pues que cuando esté funcionando el Tren Maya esta pasará a ser propiedad del Ejército Mexicano de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¡Gracias!